Por ella que andas haciendo por ese río, por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pacarillo La seña que yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido La seña que yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras de unas pollas que les gustaban Morena ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Ayayái, échale el primo, apriente, apriente jodido Arriba Santa María Loro Durán compadre ¡Gracias!